Lo que voy a hablar es sobre las experiencias de trabajo colaborativo con TIC en los colegios de la comunidad de Castilla y León que tienen acreditados en el nivel 5. No sé si conocéis exactamente el nivel de TIC. Bueno, es un proyecto para ver cómo trabajan los profesores, donde están con la web 2.0, donde tienen mini portátiles, donde tienen tarde, en Castilla y León y ver cómo ha cambiado su metodología, cómo ha cambiado su forma de dar clases. Uno de los objetivos que nos propusimos para hacer esta comunicación fue mostrar las experiencias de trabajo colaborativo mediante TIC de los centros educativos de Castilla y León en tercer ciclo de educación primaria, que es quinto y sexto curso de primaria. Estimar qué percepciones tenían los profesores sobre este tipo de metodologías colaborativas y cómo variaba el aprendizaje de sus alumnos. Y además analizar esas implicaciones de los profesores en su práctica docente. Entonces, lo que hicimos fue un enfoque metodológico cualitativo basándonos en la teoría fundamentada de André y Pérez, donde diseñamos, a través de las encuestas que hicimos a los profesores, pedimos permiso en los centros para poder hacer unas encuestas y unas entrevistas al profesorado, se grabaron, estuvimos como una hora con cada profesor, y entonces estas entrevistas, estas encuestas que nos realizamos en los centros, a los profesores, pues las hicimos trabajando para hacer un mapa conceptual, para sacar todos los datos que nos interesaban de sus experiencias de trabajo colaborativo con TIC. Entonces, hicimos, lo realizamos en dos fases, para diseñarlo, la primera fue identificar las categorías para realizar unos mapas conceptuales, en el ERIGO se trabajó, y entonces vimos todos los objetivos del análisis de contenidos que nos interesaba, para, pues, realizar esos mapas conceptuales y sacar todas las categorías que nos interesaban del trabajo de los alumnos y del trabajo de los profesores en los centros. La segunda fase fue ya el diseño de las categorías del mapa conceptual, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, hicimos dos bloques, un bloque para averiguar cómo trabajaban los alumnos y qué opinaban los profesores del trabajo colaborativo con TIC de los alumnos y el segundo bloque para ver el trabajo entre profesores, entre iguales. En este bloque primero nos interesaban las categorías de inmersión con las TIC, de los roles de las actividades colaborativas, sobre todo también la evaluación. Dentro de cada categoría había otras subcategorías, donde íbamos identificando, pues, dentro de la evaluación, por ejemplo, qué instrumentos de evaluación, qué tipo de evaluación se han cambiado o no han cambiado al trabajar con TIC. Los roles de las actividades colaborativas, igual se han modificado el rol docente, los profesores, la valoración de las TIC por el alumnado, que era un tema bastante importante, y la función de los trabajos colaborativos. Entonces, todas estas categorías tenían unas subcategorías que las íbamos sacando para ver cómo iban en este bloque uno la valoración de los profesores sobre el alumnado utilizando TIC en quinto y sexto. El segundo bloque era la valoración de los profesores sobre sus compañeros docentes, una valoración a iguales. También sacamos unas categorías, la plataforma TIC para el trabajo colaborativo, la utilidad y empleo de las TIC como apoyo colaborativo. Dentro del centro y fuera del centro, que era la subcategoría, después los proyectos colaborativos desarrollados entre docentes, otra categoría, la valoración de los proyectos colaborativos con otros docentes. Las plataformas TIC para el trabajo colaborativo. ¿Y qué tipo de plataformas utilizaban en los centros? Trabajo colaborativo como estrategia de formación y desarrollo profesional. Ventajas y desventajas, la subcategoría y beneficios e inconvenientes de las TIC para el trabajo colaborativo, donde también se señalaban los beneficios, los problemas y las sugerencias con subcategoría. Bueno, pues una vez realizados estos mapas conceptuales, lo que hicimos fue sacar con M vivo, con M10, todas las categorías, subcategorías y todas las tablas de resultados que nos daban. La población, la muestra, estaba formada, como ya he dicho, por centros TIC de nivel 5 de la Junta de Castilla y León. En total eran 148 centros. Y la muestra al final quedó reducida a 45 profesores de 16 centros. Y de ahí sacamos todos los resultados. Vuelvo a decir que eran entrevistas, eso ya lo he explicado al principio, entrevistas individuales con los profesores, grabadas y luego escrito evidentemente todas las... El análisis de resultados, que era lo más interesante para nosotros, del bloque 1, que era la valoración de los profesores sobre los trabajos colaborativos con TIC de los alumnos, el dato más significativo fue el de la valoración, el 22% de toda la... Fue el más importante, donde lo que nos hizo mucha gracia es que continuaban, que utilizaban nuevas herramientas, nuevos instrumentos que les proporcionaba la TIC, pero todavía serían con el sistema tradicional de valoración. Entonces, eso también nos hizo mucha gracia. Porque así, por un lado, tengo nuevos instrumentos que puedo utilizar la TIC y los utilizo, pero yo al final lo que hago es irme a la valoración tradicional, hacer un examen normal de papel y tal. Hacía la evaluación continua, la autoevaluación, con nuevas tecnologías, haciendo charlas, haciendo char, foros, bueno, a través de las plataformas, pero siempre al final se utilizaba el examen tradicional de toda la vida, por lo cual, no sé si eso... ¿Para qué utilizamos las dos cosas? Vamos a utilizar una u otra, pero no vamos a mezclarlas. Respecto a la inmersión y a la implantación de actividades colaborativas, pues también hacían muchas actividades con TIC que eran importantes por los alumnos, el blog, las wiki, las líneas de tiempo, el powerpoint, pues que hacían muchas actividades, pero también a veces en algunos centros se remitían otra vez al libro. Había centros donde utilizaban unidades didácticas que preparaban ellos, solamente las de ellos, no utilizaban el libro de texto, pero había problema con los papás, porque claro, ¿qué están aprendiendo mis hijos? ¿Qué están aprendiendo? Si no tienen libro, ¿esto cómo va? Si no hay libro, ¿qué van a hacer los papás? No tienen libro, ¿qué hacen ustedes con nuestros hijos en el libro? Pero al final fueron entrando y fueron sin problema. En otros sitios tendríamos igual las dos vertientes. Continuo con el libro de texto, pero incorporo trabajo colaborativo y TIC, una mezcla rara. También los planteamientos de enseñanza han cambiado. El rol del profesor ha cambiado totalmente. Ya no es el profesor que da clases magistrales y es el que guía, o sea, el que lleva la clase. No, ahora es diferente, ahora ayuda. Pero la prioridad está compartida con los alumnos, que también ponen su parte. Es el transmisor de conocimiento, ya ha pasado un poquito a segundo plano, ya todos los conocimientos los van trabajando también los alumnos. Él es el guía que les dice por aquí, por allá, por aquí, pero ya no es el que da las clases magistrales a los niños, sino que es el guía que les lleva. Evidentemente el papel del profesor es más de innovador, es más dinámico. Los alumnos también son más activos, producen también su propio aprendizaje y es diferente. Era muy rico en los centros donde realmente se llevaban al 100% estos aprendizajes colaborativos juntos. En otros centros estaba la mezcla, o unos procesos que sí y otros no. Pero los alumnos realmente salían muy satisfechos de esta sesión. El trabajo colaborativo como estrategia de formación y de desarrollo profesional también tuvo un indicador alto. Era positivo, también decían, pero necesitaban más formación. Les gustaría tener más formación porque ven que hay plataformas muy buenas, por ejemplo, en la que utilizaban la Corte de Castilla y León, pero les faltaban los recursos, los conocimientos, para desarrollar todo lo que podía aportar esa plataforma. Les gustaría participar en seminarios, dar a conocer también sus experiencias, conocer las otras experiencias. Eso era lo que más demandaban los profesores. Y sobre todo, también, que les faltaban medios. Medios cuando se estropeaba un ordenador, cuando se estropeaba algo, o necesitaban un curso, pues que eso es lo que demandaban más formación, sobre todo. Las estrategias de desarrollo profesional con el trabajo colaborativo, que las posibilidades eran infinitas, comentaban, eran importantes, sobre todo, para trabajar con otros centros. Algunos profesores tenían incluso, participaban en proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales. Les interesaba, pero también se habían visto lo mismo. Demandaban mucha formación más específica porque no llegaban a todo. Necesitaban formarse y no tienen tiempo. Por eso les gustaba también que fueran presenciales esos cursos. No online, sino en los centros. Pero también decían que tenían falta de tiempo para acceder a los cursos. Como conclusiones, hemos sacado que el profesor está cambiando, está modificando su rol de docente. Ahora es orientador, ahora es más denominador con los aprendizajes. Demanda recibir cursos, eso continuamente no lo han estado diciendo, de formación permanente, que les ayude a incorporar el trabajo colaborativo con las TIC, más aprendizajes distintos porque solamente conocemos una parte, necesitamos conocer más. ¿Por qué no nos dais un curso? ¿Por qué no la Junta nos enseña cómo se trabaja en el aula virtual? ¿Por qué no nos hagan puesto? Evidentemente, el trabajar con TIC les aportaba conocer qué hacen otros compañeros, que eso también era muy importante. El conocimiento de qué hacen en otros sitios, no solamente en Castilla y León, sino también porque no fuera, en otras comunidades. Se quejaban de la falta de implicación con algunos profesores que no querían entrar en las nuevas tecnologías. No, no, yo quiero seguir donde estoy y a mí no me molestéis porque quiero continuar. Entonces, si vamos a hacer un trabajo colaborativo con TIC, el tercer ciclo, el quinto y el sexto, y hay cuatro profesores que no quieren saber nada de las nuevas tecnologías, pues difícilmente pueden trabajar solamente un profesor con un curso si los demás profesores no se implican en el trabajo colaborativo con TIC dentro de un mismo curso. Entonces, evidentemente, la falta de colaboración, pasan todos los sitios, pero en un colegio, por ejemplo, pequeño, pues se notaban mucho. Si solamente es un profesor el que está inmerso en las nuevas tecnologías, no es un día. Y los problemas técnicos que se encuentran, porque si se falla un aparato, las instituciones ya no te dan otro, si falta software o falta tal, eso ya no lo van a recibir, o se estropea algo, entonces les necesitaban y demandaban que las instituciones les dieran todo ese producto que les faltaba. Los alumnos aprenden mejor con el trabajo colaborativo entre pares y también con sus profesores, si es un trabajo colaborativo, es importante para ellos. Estos adquieren un papel más dinámico, más activo, ellos participan también en todo lo que es el aprendizaje. Como reflexión también, el decir que evidentemente esto es una visión de los centros de Castilla y León, que sería mucho mejor también ver a nivel nacional de todas las comunidades cómo trabajan colaborativamente, cómo trabajan con las CIT en otros centros. Entonces aquí nos faltaría un estudio no solamente de Castilla y León, sino más a nivel nacional. Y nada, muchas gracias.